Cuando a usted lo emplee en un lugar, prepárese, porque no hay manera de que usted progrese si usted no participa en el negocio. Es deseo que hay que tener en el trabajo o en el negocio. Hay personas que dicen que yo estoy estancado en este negocio, y no es así. Tú estás estancado es porque tú no aprendes. Tú estás estancado porque no eres utility, por la razón de que si la planta está apagada, ve y préndela. Si tiene que salir a hacer algo tu jefe, y él no puede salir, pues sal tú. Si tú lo ves que está preocupado con algo, trata de ayudarlo y de resolverle. ¿Sabes por qué está estanca? Porque no eres utility. ¿Sabes por qué? Porque está aferrado a tu profesión. No puede ser tan privón en un negocio. Ha de todo para que agarre buenos puestos. Sin embargo, llega una persona sin preparación, pero es utility. Es una persona que hace de todo, que prende la planta, ayuda al jefe, siempre está buscando cómo ayudar a su compañero, termina de lo que le toca, arranca y hace otra cosa. Pero te estanca. ¿Sabes por qué? Porque te aferra a que tú eres profesional, y no es así. Vuélvete utility. Una de las cosas que hace el utility es que van donde el gerente y le pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que llevar? Esas son una de las cosas que debes de hacer en tu trabajo, o en la empresa que trabajes. Ayudar. Si tú fuiste a una cosa, por ejemplo, fuiste a hacer el cajero, pues no te estanque en eso. Haz otras cosas que tienes que hacer. Ayuda. Si estás friendo papa, frían papa. Si estás haciendo hamburgues, hagas hamburgues. No se quede, no se quede solamente en la caja. Haga cosas. Algo que yo quiero que ustedes aprendan, y es que las empresas ya están buscando gente dinámica y no intelectuales. Así que vamos a ser más dinámico en las empresas, y cuidémoslas. Y busquemos cómo ella avance. Que si ella avanza, nosotros los empleados avanzaremos. Deja de ser un intelectual babo. Que yo vine de Jarwa. ¿Qué Jarwa? Ya ellos saben que tú viniste de eso. Usted lo que tiene que hacer es fajarse. Trabaje. Sea útil en todo. Vuelva a su utility. Lo que más yo recomiendo a una gente en su trabajo, para que no lo voten, o sea, la persona menos indicada para que lo saquen, entre un grupo, es que sea utility. Aprende a prender la planta. Aprende a prender los bombillos. Busque cómo ayudarlo, compañero. Haga todo lo que necesite su jefe. Y haga la cosa bien hecha. Cuestión de que todo quede bien y todo salga perfecto. Nos vemos la próxima para otro consejo.